Hola que tal yo soy Pedrovas y bienvenido a la guía para desbloquear el mongoose en Halo 3 en The Master Chief Collection esto es bastante sencillo y se puede hacer de manera muy rápida si activamos el crano de acrofobia recuerda que tenemos que jugar en legendaria y pues comencemos el crano de acrofobia nos va a venir muy útil para esta misión ya que podemos pasar por toda esta sección sin activar ni una sola tanda de enemigos hasta que lleguemos a la puerta y una vez aquí simplemente toma las torretas, tropealas en esta sección para poder aplicar y ahora ven para acá, vuela con la rocket y mata a Johnson esto va a evitar que nos ahorremos unos cuantos segundos de diálogos recarga tu rocket, recupera munición y ahora por el fuel rod tienes que agarrar este que está aquí y también el fuel rod que está acá adelante para toda la munición y ahora si, lo que toca es matar enemigos, es hora de matar flood como lo hacemos, nos vamos a colocar aquí arriba y desde aquí vamos a matar a los floods que suban por el lado izquierdo después de unos cuantos segundos de andar matando floods porque si tenemos que andarlos matando para proceder vamos a girar del otro lado y aquí vamos a poder matar a los floods que vienen de este lado y simplemente es aguantar las oleadas hasta que los floods mueran recuerda, simplemente es usar el fuel rod para matarlos y ahora vamos a usar nuestras granadas y nuestra rocket si de la nada te quedas sin munición, no te preocupes puedes regresar y bajar a donde había más rocket para recuperar munición eso sí, va a llegar a un punto en el que te pelees con tanto flood que te vas a quedar sin munición y puede que empieces a tomar riesgos aquí yo tuve algún problema pero simplemente ya sabes recupero unas armas que estaban en el piso, no encontraba la munición del fuel rod y con eso pude pues ya limpiar toda esta zona sin ningún problema entonces una vez termines de matar a todos los enemigos te va a dar este cargando, te va a abrir la puerta y ahora simplemente es de venir volando por aquí si todo lo haces bien vas a poder entrar a la cinemática de Guilty Spark con todo y el momento Grave Mine entonces eso es un poco de tiempo salvado y esto lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hicimos en la guía de Speedrun legendario vamos a colocarnos de este lado, ya no necesitamos brincar vamos a robarle de manera temprana a Johnson vamos a colocarnos en la esquina y justo cuando Guilty Spark empieza a moverse cargamos el láser Spartan, apuntamos aquí y boom, el láser Spartan le da el primer golpe y ya nada más lo rematamos con los dos tiros y excelente, acabamos de terminar la boss fight ahora hay que ir por el mongoose esto es bastante sencillo, simplemente vuela por toda esta sección vas a ver que no encuentras nada de enemigos ¿por qué? porque pues nos evitamos tocar el piso y activar unos cuantos triggers afortunadamente el mapa sigue cargando y aquí es donde se encuentra el mongoose ahora yo te voy a poner esto en super cámara rápida así que espero puedas seguirlo porque pues nada más es completar el nivel eso sí, ten cuidado a la hora de realizarse algunos saltos con las rampas porque a veces el mongoose no llega te da justo la velocidad pero bueno, una vez hicimos eso terminamos el nivel y muchas gracias por ver espero que lo consigas y nos veremos hasta la próxima